Para mí, dar es... Es buena pregunta. Espera. Es como un seguro de prosperidad en tu vida. Dar es lo más honesto y lo más de verdad bondadoso que puede hacer un ser humano con otro. Es la esencia de recibir. Es el sencillo acto de compartir. Ofrecer algo de ti. Tener un lazo de hermandad, de humanidad con alguien. Querer lo mejor para la otra persona. Pues realmente dejar de pensar en él. Pensar en el otro. Solamente por el placer que significa este sentimiento. A veces dar es el motivo mismo de vivir. Vaciarte, entregarte el 100%. Entregar lo que eres. Lo que le da sentido a la vida. El propósito de mi existencia. Es un amor incondicional. Es corazón. Generosidad. Es cálido. Pureza. Paz. Felicidad. Me veo mejor. Yo... Hoy, más de un millón de niños y niñas han perdido su derecho a vivir en familia. Ayúdenos a que todos los niños de México crezcan con el calor de un hogar. El poder de dar está en tus manos. Vídeos a que todos los niños que no tienen más. Todas las manos. No. Todas las manos. Todas las manos. Cuidado. Todas las manos. Todas las manos.